Listo, profe. Listo, vale. Muchísimas gracias, mi profe. Bueno, chicos, la idea del día de hoy es básicamente resolver aquellas dudas de pronto que hayan ido surgiendo en estos ocho días, que fue la última sesión con la profe Nauri. Entonces, quisiera saber de pronto quién tiene alguna duda, pues, para ir abordando de una vez, pues, los inconvenientes de pronto, que nos cuenten a ver qué inconvenientes han encontrado por ahí, pues, al desarrollar esta fase. Entonces, pues, me gustaría escucharlos. Hola, José Luis, buenas noches, ¿cómo estás? Bueno, quiero comentarles, mientras de pronto van surgiendo las dudas, quiero comentarles a ustedes, los que son estudiantes míos, ah, hubo un inconveniente pequeñito con el envío de las fechas para mi componente práctico, para el componente práctico de mis estudiantes, entonces, de hecho, creo que les llegó después un correo a los estudiantes de la profe Nauri, donde, pues, les comentaba que hubo un inconveniente porque al enviarle, al enviar el documento como tal, el correo, se me fueron todos los estudiantes y no solamente los grupitos míos. Entonces, quería comentarles una cosita, digamos que para este, para este componente práctico, permítanme un segundito, mientras, mientras ingresa el resto del grupo, quiero comentarles a mis estudiantes, a los que están, digamos que a cargo mío, que, permítanme un segundito, que nuestro componente práctico se llevará a cabo a partir del próximo fin de semana, que es el 6 de noviembre, el sábado 6 de noviembre, a partir de las 5 de la tarde. Entonces, ya, ya como la profe Nauri ha ido comentando, ha ido comentando, pues, a través de los diferentes encuentros, estos encuentros no van a tener, digamos, que ninguna ponderación, ningún puntaje por asistencia, sin embargo, es muy importante que ustedes asistan. Ya, disculpenme un segundito, que estoy en... Ya, 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 ya. Entonces, es muy importante que ustedes asistan, pues, por si de pronto tienen alguna duda, no es lo mismo de pronto uno tener dudas y empezar a mirar un video a de pronto tener dudas y de una vez en tiempo real ir resolviéndolas, pues, de la mano del tutor. ¿Sí? Entonces, bueno, a ver, les quería comentar a mis estudiantes, bueno, es para cualquier grupito. Este componente práctico, como les decía, en el caso de los estudiantes que están, pues, a cargo mío, aquí está. Estas son las fechas, chicos, que tenemos programadas. El día 6 de noviembre, iniciamos con la primera práctica, que es todo lo que tiene que ver con el estudio físico-químico del agua. El 13, o sea, a los 8 días, tendremos la segunda práctica, que es la evaluación, pues, del estudio físico-químico del suelo. Y el día 20 será nuestra última práctica, la cual, pues, ya será del componente aire. Ustedes ahí en el foro pueden ver que está no solamente las fechas, los horarios, sino también los links en los que se pueden conectar, pues, al componente práctico. Adicionalmente, muchachos, yo creé, pues, un grupo de Skype, no sé si de pronto les llegó a todos, creo que sí, y, pues, aquí, sin embargo, yo se los había compartido en el foro, para que, por favor, digamos que esto es un grupo aparte, y que ojalá en lo posible estén, yo tengo a cargo, pues, 73 estudiantes, entonces que ojalá en lo posible estén todos ahí incluidos, para que de pronto si llega a haber alguna, pues, no sé, alguna anomalía, alguna cosita se llega a presentar para ese componente, entonces, pues, me lo vayan haciendo saber por medio de este grupo de Skype. Adicionalmente, muchachos, aquí ustedes encuentran tanto el formato en el que deberán presentar las prácticas, los informes de las prácticas como, pues, todo el paso a paso de la guía de, pues, del componente práctico, ¿listo? Entonces, ya, ahora sí quisiera saber si de pronto alguno de ustedes tiene alguna, algún, no sé, alguna dificultad, de pronto no les ha dado algún ejercicio. Quería comentarles, ah, bueno, dime, José Luis, cuéntame, espérame, leo tu mensajito. Tengo una inquietud en el punto de los juicios de valor que para el Ministerio de Calzano en Contra los Métodos Químicos, Profes para Desarrollar. Bueno, resulta, José Luis, que dentro de las diferentes explicaciones que dio la profe Nauri, en el caso de la química como tal para el suelo es muy, entre familias, limitada. Para ello existen también, y por eso se les amplió, como el rango, no solamente al limitarnos en la parte de tratamientos químicos o físico-químicos, sino también, pues, ustedes tienen la oportunidad, dependiendo de la industria que ustedes hayan elegido, pues, así mismo podrán también elegir los diferentes tipos de tratamientos. Entonces, recuerda que no solamente tenemos la parte química, sino también podrás, digamos que, escoger entre ellos, dependiendo del que además se ajuste, si es, de pronto, algo encaminado a la parte de descontaminación. Entonces, son, pues, como se explicó anteriormente, todos los tratamientos físico-químicos, biológicos, térmicos y mixtos, o en la parte de contención o de confinamiento, ¿sí? O sea, entonces, aquí en la parte del recurso suelo no nos vamos a limitar únicamente a los tratamientos químicos. ¿Listo? Les quería comentar varias cositas, chicos, mientras de pronto van saliendo algunas dudas, algunas inquietudes y demás, esto sí lo quiero, pues, digamos que poner aquí a colación. Les he traído, pues, una herramienta la cual es muy buena para el desarrollo, no solo de esta asignatura, sino para cualquiera, incluso para sus trabajos de grado, aquellos que de pronto quieran hacer investigación y quieran desarrollar un trabajo de grado. Resulta que eso es algo que yo siempre les, desde la actividad pasada, desde la fase 2, les he venido comentando, al menos a mis estudiantes, y es que no están haciendo el empleo, el uso de las citaciones bajo las normas APA. Veo que de pronto hay un poco de confusión, chicos, respecto a lo que son, digamos, las citaciones en normas APA a poner una bibliografía de los recursos bibliográficos que ustedes hayan empleado para sacar algún, pues, algún puntico, algún aporte, alguna apreciación, ¿sí? Entonces, muchachos, digamos que quiero, un poquito antes de empezar, de pronto resolver dudas, eso sí lo había traído para mostrárselos, no sé si ustedes conozcan una herramienta que se llama Mendeley, es esta que yo les estoy mostrando aquí, ¿me confirman si están viendo mi escritoria, por favor? Sí, señora. Sí, señora. Perfecto. Perfecto. El Mendeley es una aplicación que ustedes pueden descargar de manera gratuita. Mendeley. Si lo alcanzan a ver acá, como se escribe, muy normal, terminado en Y, Mendeley. Sí, esta aplicación lo único que les va a pedir es, pues, un correo, un correo, entonces, ustedes verán si trabajan con el correo institucional, si con sus correos personales o demás. Digamos, tienen que crear una cuenta, no es más. ¿Esto para qué sirve? Mucho ojo. Entonces, en el caso en el que ustedes quieran, por ejemplo, descargar artículos, él les pide, no imágenes, no. Ustedes tienen que descargar, son los artículos o libros, capítulos del libro y demás en el formato PDF, ¿sí? Entonces, miren, digamos que aquí yo he ido cargando uno a uno las cosas que yo he ido, pues, utilizando, pues, a lo largo de mi recorrer por el estudiantil. Digamos, miren, casos puntuales, les voy a explicar cómo se lleva a cabo esto. Este es un artículo que la profe Nauri les compartió precisamente para las determinaciones de las características físico-químicas de los suelos que ustedes pudieron observar y, digamos, lo vamos a descargar. ¿Listo? Vamos a descargarlo aquí. Normal, ustedes como si fueran a subir un archivo adjunto en un correo electrónico. Ahí lo descargamos y vamos a darle aquí en agregar, añadir, etc. Dense cuenta que, bueno, lo seleccionen y a ustedes se les va a añadir aquí. Dame un segundito. Se les va a añadir aquí. Listo, aquí. Este es el artículo como tal. Resulta que ustedes se pueden dar cuenta como no tenía un título, no tenía una portada, pues, obvio, el Mendeley queda un poquito loco porque no tiene, digamos, como tal un título de un libro o algo así, ¿sí? Entonces, podemos ponerle el que, no el que queramos, sino de pronto el que veamos por ahí, no sé, digamos que acá esto se llama, no sé, consultoría ambiental. Vamos a ponerle Domus Consultoría Ambiental. Supongamos que ese es el nombre del libro, del artículo, de lo que sea. Entonces, Domus Consultoría Ambiental. Listo. ¿Esto para qué? Dense cuenta que aquí ya él identificó cuál es el autor de eso, de ese documento PDF que yo he subido acá, ¿sí? El año, el volumen, etcétera. Él aquí ha encontrado algunas cositas. Entonces, ¿cómo es la forma de citación? Mucho ojo. Ustedes esto lo pueden aliar directamente con Word, ¿sí? Entonces, vamos a suponer que ustedes van a utilizar este documento. Permítanme un segundito, les voy a explicar. Digamos que vamos a citar este pedazo que está acá, ¿sí? Este es mi aporte en el trabajo, en el documento, etcétera. Les encargo que revisen, por favor, en internet, cuáles son los requisitos para citar con normas APA, porque hay diferentes formas de citar. Una es cuando ustedes van a parafrasear, es decir, van a tomar de ese artículo un pedazo, pero no lo van a copiar tal cual, sino que lo van a cambiar la redacción, algunas palabras y demás, entonces, etcétera. Ustedes pueden mirar eso. Les voy a explicar cómo citar el Mendeley. Yo les he hecho, y los chicos míos podrán dar fe de eso, les he hecho mucho énfasis en no hay nada citado en normas APA, porque, digamos, cogen el cuadrito, digamos que aquí está el cuadrito de las características del suelo, y más abajo yo solamente veo la bibliografía, entonces yo les digo, por favor, citar en normas APA al pie del texto. Cuando yo les digo al pie del texto, quiere decir que este párrafo que yo les estoy mostrando aquí, yo lo saqué de ese artículo, ¿sí? Uno no cita cuando es de propiedad de cada uno de ustedes el escrito, pero como yo sé que de pronto ninguno ha escrito ni un libro, ni un capítulo de libro, ni alguna, nada, ningún aporte, entonces tenemos que darle, pues, los derechos de autor a esa persona, ¿sí? Al que hizo eso. Entonces, es simple. Ustedes le van a dar comillas, vienen aquí en referencias, y miren que ustedes pueden aliar este Mendeley con Word. Entonces, ustedes le van a decir insertar citación, y van a ir a Mendeley, y vienen aquí, donde ustedes ya subieron su artículo, su libro, su etcétera, ¿sí? Y le van a dar acá, y le van a decir citar. Mírenlo ahí. Ahí les salió a ustedes ya la citación. Ya después de que haya salido la citación, pueden quitar la comillita. Al final, ustedes van a crear, al final del documento, van a crear una hoja que diga bibliografía. Ay, un segundo. Van a crear una hojita que diga bibliografía, y aquí simplemente le van a decir, miren, acá arriba dice Word, insertar bibliografía. Y ahí les va a salir el nombre del libro, bajo, pues, los parámetros de las normas APA. Sin embargo, mírenlo acá. Ustedes pueden seleccionar en el Word, bajo qué normativa, en la que ustedes van a hacer la citación, ¿sí? Entonces, pues, no sé, yo pienso que es una herramienta muy útil, para, como les digo, no solo para química ambiental, sino para, de aquí en adelante, cualquier asignatura, donde, obviamente, cada escrito que ustedes hagan, deberá llevar el referente bibliográfico, al cual fue extraída esa información. ¿Listo? Era eso como lo que, ya saliéndome un poquito del tema, que les quería comentar, y les quería explicar, para que lo tuvieran en cuenta. ¿Listo? Entonces, pues, no sé si de pronto alguien tiene alguna duda, respecto a lo que les acabé de explicar. Muchísimas gracias, doctora. La verdad que es, es bastante útil, porque creo que la mayoría sufrimos por ese tema. Exacto. Y miren que, muchas veces, por ejemplo, ¿qué pasa? Obviamente, uno no se las sabe todas, y además, entonces, uno tendría que tener, como la Biblia, debajo del brazo, como tal, el libro, o el artículo, de pronto, uno no sabe, ay, ¿será que esto es de un autor? De modo silencio. De un autor, o será de dos, o ¿cómo lo cito? Él, a uno le hace toda la tarea. ¿Sí me hago entender? Entonces, miren que, aquí, simplemente lo citan al lado del texto, y ya, abajo, crean su hojita de bibliografía, y él solito les va citando. Por ejemplo, vamos a hacer otro ejemplo acá. Digamos, vamos a tomar, otro ejemplo, no importa que sea el mismo artículo, vamos a suponer que esto, lo vamos a tomar de acá, normal, ni vamos a ponerlo acá, ni nuestra citación, va a ser de otra persona. Entonces, vamos a hacer lo mismo, citación, vamos otra vez a Mendeley, y vamos a escoger otro. Supongamos que es este, el que yo voy a citar. ¿Sí? Listo. Ahí ya quedó citado, este otro señor. Ahora, yo voy aquí, y miren que aquí en la bibliografía, fuera de que nos lo va añadiendo, de una vez, nos lo va poniendo en orden alfabético. ¿Sí lo ven? O sea, no tienen que decir, ¿cómo era? ¿Era primero el autor, y después era el nombre, y cómo el apellido, o era el apellido, y cómo el nombre, en qué año, cómo el año. Entonces, miren que el solito, les hace todo el trabajo. Listo. Profe, buen día, buenas noches, profe. Cuéntame, ¿cómo estás? Ay, profe, está muy interesante, profe, es que yo acabé de entrar, y no, no pude, no pude antes, porque no tenía el link, y mi celular, no logré, entonces, venía un poquito tarde, y yo no sé referenciar, profe, ¿me puedes colaborar otra vez, como hablándome, una explicación? Claro que sí, Miguel, ¿alcanzaste a tener el enlace, que la profe Nauri, nos compartió aquí, por el chat de Meet? No, profe, yo tuve que entrar, al correo del curso, porque no sabía, por dónde estaba el enlace, no me había gustado. aquí por el chat, te acabo de compartir nuevamente, el link, que la profe Nauri, nos colaboró muy amablemente, este, aquí tú le vas a dar click, y vas a descargar, esta aplicación, que se llama Mendeley, ¿sí? Esta que yo les estoy mostrando acá, bueno, entonces, ustedes aquí, miren que ustedes pueden hacer carpeticas, pueden decir, miren, digamos, cuando yo hice mi, mi, mi tesis, entonces, de la maestría, entonces, yo puse anteproyecto, o de pronto, otros trabajos, etcétera, así, entonces, miren que uno va a ir citando, aquí te van a salir absolutamente todas las citaciones que tú tengas, ¿sí? No es sino que tú tienes que descargar en PDF, los documentos que vayas a utilizar, ¿sí? Entonces, una vez descargados, pues normal, los descargas común y corriente, esta aplicación, lo único que te va a pedir es un correo, puede ser el tuyo institucional o personal, cosa que yo les recomiendo, que lo hagan con sus correos personales, ¿por qué? Porque yo no sé hasta dónde de pronto, en la UNAD, tengan ustedes de por vía el correo que estén utilizando ahorita, no sé, la profe Nauri me comentarás si ellos tienen ya, después de que se gradúan, seguirán teniendo su acceso o pierden las credenciales o como es la cosa en la U. Sí, profe, ellos pueden tener acceso, pues prácticamente permanente, porque no se crea un mismo usuario para otro estudiante, entonces pueden seguir accediendo. Ah, ok, listo, listo, entonces, si pueden seguir accediendo, pueden hacerlo con sus correos institucionales o sino con los personales, no importa, lo importante es que creen el perfil, ¿sí? Entonces mira que añades cada uno de los enlaces, cada uno, que penele, en los documentos que vayas a utilizar, ¿sí? Acuérdate que tienen que ser en PDF, ¿listo? Hay que buscar eso sí en Google, cómo aliar, cómo unificar Word con Mendeley, para que te salga cuando vengas aquí a la ventana en Word de referencias, te va a salir el modulito de todas las herramientas del Mendeley, ¿sí? Entonces yo les comentaba a los chicos, antes de que te conectaras, Miguel, que este nos hace todo el trabajo de citarlos en normas APA. Entonces, por ejemplo, vuelvo y les doy el ejemplo de acá. Digamos que este es el documento que ustedes están elaborando, y necesitan citar este pedacito, este parrafito que está acá, ¿cierto? Lo único que tienes que hacer es poner unas comillas, y vas a decirle insertar citación, y vas a ir aquí a Mendeley, ¿sí? Aquí digamos que tu documento es este, ¿sí? Supongamos, vamos a hacer el ejemplo así corto. Le vas a dar aquí donde dicen estas comillitas, citación, ¿listo? Y mira, él te lo cita automáticamente acá, ¿listo? Esta es la citación con normas APA. Sin embargo, ustedes van a crear una hojita aquí a la, a la última, pues, del documento, con todas las referencias bibliográficas. Y vas a darle aquí donde dice insertar bibliografía, ¿sí? ¿Ves la pestañita aquí? Ahí es donde tú le vas a dar clic, y él te bota directamente cómo va a ir citado en normas APA tu documento. Y les decía también a los chicos, les decía, por ejemplo, van a citar otro artículo, otra cosa, entonces vas a escoger otra vez, digamos, Moreno, vamos a ir a citar a este señor Moreno. Listo, ese es el documento de Moreno. Y te vas a dar cuenta lo último del documento, mira, en la bibliografía, él te lo va solito, te lo va a ir referenciando bibliográficamente, y adicional te lo bota de una vez en orden alfabeto. No tienes que hacerlo más mal. ¿Se puede referenciar una página específica? Páginas, no, ahí tendrías, o sea, él te deja citar solamente hasta donde tengo, entendido, te deja citar es en PDF. ¿Cuál es el documento? Tendrías que mirar a ver, ¿cómo se cita una página web en normas APA? Eso sí ya, y ahí sí tendrías que yo creo meterlo manualito, la verdad. Sinceramente, hasta donde yo tengo entendido, el Mendeley es solamente para PDF. Ok, Entonces, como les decía, chicos, esto es una herramienta muy buena para que ustedes, no solo ahorita, sino más adelante, en los otros trabajos, en el resto de cosas, ustedes van a necesitar de esto, y los chicos míos saben que yo les he criticado mucho lo de la referencia de normas APA, porque es que ustedes, por ahora, de pronto, habrá gente a la que les gusta mucho la investigación, pero de pronto sé que esos artículos no son propios de su autoría, entonces ustedes no tienen que quitarles pues el crédito a los que se quemaron pues las pestañas haciendo esos artículos, ¿sí? Entonces miren que todo tiene que ir referenciadito, ¿bueno? Entonces volviendo al tema, chicos, cuéntenme de pronto qué duditas han tenido, dime, ¿cómo estás? Buenas noches para todos. ¿Cómo estás? Buenas noches. Muy bien, gracias. Ingeniera, yo, pues, Marce conoce que no he puesto pues mucho atención en el trabajo de ahorita por menos tiempo en otros trabajos. Ajá, sí señora. Entonces voy en lo del juicio categórico, la problemática que yo identifique es suelos sulfatados por degradación química exclusiva, entonces quisiera escuchar una opinión de su merced y pues le paso a la orientación. Una de las soluciones que identifique y que están puestas en los suelos exactamente donde yo estoy ubicada es el escalado o por incubación con carbonato de calcio y la otra es la electrocinética. Sí señora, ok, o sea, lo que tú quieres es saber si esos dos métodos que estás eligiendo son los apropiados para lo que, para tu problemática, ¿sí? Sí señora. Bueno, ¿cuál fue exactamente, digamos, la problemática que tú encontraste en, pues, de acuerdo a la industria que seleccionaste? Pues la industria que yo seleccioné es, la fabricación de productos metalúrgicos. Ok, fabricación. Sí señora, la problemática es que, digámoslo, para citar exactamente esas heridas, pues el río hace el desemboque de aguas negras en el río Chicamocha, en el río Alta. Esas aguas son usadas para el riego de cultivos en el sector, pues en varios sectores, pero especialmente en Bado Castro. Ajá. Los suelos de allá, pues, es de conocimiento de muchas personas de que el río Chicamocha también tiene desemboque de aguas, es de paipa, entonces son aguas con cantidades de sal bastante altas, y pues todas esas sales y los metales pesados van a parar a los cultivos por el riego. Sí señora. Sí señora, entonces pues generalmente los suelos son esulfatados, o sea, los suelos que ya se identifican en los cultivos es por problemas de sulfatación. Ok, perfecto. Listo, y entonces decidiste que los dos métodos de control era uno electrocinética y el otro era cuál? Encalado. Encalado. Sí señora, son métodos de incubación con carbonato de calcio. Pero es algún método biológico, es que es encalado, si no lo había escuchado, qué pena. Yo tampoco ingeniera, hasta ahorita lo escucho y fue aplicado a los suelos de aquí justamente. Encalado será picarle cal al agua para... No señora, es carbonato de calcio, lo que se le aplica, sí señora. ¿Les aplican cal para regular el pH entonces? Sí señora, para las piezas. Ah, ok, ok, ya, ya, ya entendí que eso decía que es encalado, ya, 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 ya. O sea, entonces quiere decir que esas aguas son muy ácidas por la presencia de metales pesados, ¿verdad? Sí señora, de metales pesados y pues por el azufre del agua de paipa. Ajá, ok, bueno, digamos que como se venía explicando de pronto en la anterior web, que dictó la profe Nauri, digamos que sí son buenos emplear los diferentes métodos físico-químicos, ¿sí? Digamos que de pronto tienen una remoción un poco, hola Paola, buenas noches, ¿cómo estás? tienen un poco más de rapidez al momento de ser, de ser pues puestos en marcha, digámoslo así, o sea, tenemos de pronto resultados un poco más rápido, pero adicionalmente, ese tipo de productos me pueden generar subproductos, entonces ahí sí como dice el dicho, me puede salir más cara la cura que la enfermedad, ¿sí? Entonces, bueno, digamos que para el caso tuyo, la electrocinética, sí, efectivamente, al ser un método que separa los iones, ¿verdad? Te puede servir precisamente por el alto contenido de sales que se van a formar, es que al aplicarle pues la cal, quiere decir que tú sabes que por química, por reacciones químicas, si tú tienes un ácido y una base, pues vas a obtener sales, entonces quiere decir que este tipo de productos que vas a tener en el suelo van a ser sales, muchas sales, ¿cierto? De los diferentes metales pesados con los que vienes a agua, entonces digamos que bueno, la electrocinética te puede servir precisamente por eso, porque lo que hace es separar esos iones, pero entonces también hay que tener en cuenta Natalia, es que los subproductos que vas a obtener de pronto también van a ser perjudiciales, ¿sí? Aunque digamos que sí es buena la propuesta, lo que siempre se les ha recomendado, ¿sí? Es que de pronto, por temas de costos, porque obviamente los diferentes tratamientos, digamos los térmicos, son buenos también, pero el problema es el alto costo, ¿sí? Los biológicos son el método, pues digamos que apropiado, ¿sí? Pero va a ser un poco más largo el tiempo de espera para obtener los resultados, ¿sí? Entonces digamos que bueno, para el ejercicio está bien la propuesta que tú haces, que utilices esos métodos para hacer el tratamiento de ese tipo de residuos que estás teniendo tú por la industria de acerías. No sé si querrán clara la explicación, Natalia. Sí, señora. Ok. Bueno, quería preguntarles una cosita, es que yo estuve también revisando los aportes de los chicos de mis grupos, y vi que tenían algunos inconvenientes con la determinación de los números de muestras, ¿sí? Bueno, no, no tanto con los números de muestras, sino con la otra partecita, que eran los números de muestras compuestos, más que todo. Vi mucho, mucho, digamos, falencias, fue en la parte de la X que tomaban, no para el número de sitios de muestras, sino para el número de muestras compuestas. Vi que la mayoría lo que hacía era, el resultado que obtenían como número de sitios de muestreo, ese era el que le daban a la 1 medio. Entonces, no sé si de pronto por ahí yo hice unos comentarios a unos chicos míos, ¿estarán aquí conectados? Hola, Natalia, hola, ¿cómo están? Cuéntenme. Yo todavía no estoy allá, pero usted sí me hizo una observación, acabé de ver, pero no me adjuntó el documento. Ay, caramba, ¿en serio? ¿Tú de qué grupo eres, Natalia? Del 11. ¿Del 11? Sí, señora. Espérame un segundito, de una vez voy a ingresar a ver qué pasó, es muy raro que no te lo haya adjuntado, dame un segundito, de una vez voy revisando. Ah, lo conocí. Natalia. Mientras, yo le voy comentando. cuéntame mientras tanto. Que yo estaba en un súper dilema, yo le escribí por allá por el Skype, porque a la hora de investigar los métodos, a mí me encanta la bioremediación, todo lo que se deriva de la bioremediación. Sí, señora. Pero entonces también encontré la electrocinética, que me aplicaba mucho para mi industria, que es contaminación por elaboración de productos químicos. Sí, señora. Finalmente, después de mucho buscar, pues la bioremediación me quedó, y también escogí el bioreactor. ¿Por qué me gustó el tema del bioreactor? Porque ahí puedo combinar todas esas técnicas, además de ser un tratamiento, un éxito, que me da como otras posibilidades de extraer el suelo para poder tratarlo. No sé, probé cómo lo es. Bueno, permíteme, ya te respondo tu preguntita, Natalia. Tú no, es que espérame, porque como casi todo le pusieron el mismo nombre al archivo, entonces me toca buscarlo aquí en las descargas para adjuntarlo. Espérame un segundito. A ver acá, Natalia. Dios mío, no lo encuentro, Natalia. Y ahorita entonces te lo subo, ¿vale? Qué pena. Te dije que iba a juntar algo y no te lo junté, Dios mío. Dale que ya, porque ahí yo te envié los diferentes comentarios. No, mira que no, no lo encuentro. Y ahorita entonces lo reviso. Ahorita lo reviso con calmita, Natalia, y te lo adjunto, ¿vale? Bueno, entonces cuéntame, ¿por qué fue que escogiste lo del bioreactor? Discúlpame, ya ahora sí soy todo oídos contigo. Probe, porque me da como la posibilidad de combinar las otras, las otras tecnologías, ya sean solo biológicas o biológicas y químicas. Y es una oportunidad muy buena de hacer el tratamiento ex situ. Que muchos, yo en los otros cursos, pues, soy muy dada, que me gusta más bien in situ. Entonces, más bien en esta ocasión, quise como explorar esa parte, de extraer el elemento para poder hacer el tratamiento. Bueno, cuéntame un poquito, ¿cuál es el sector industrial y la industria que tú escogiste para esta fase 3? Yo escogí profe el tema de manufactura, fabricación y elaboración como tal de productos químicos. De productos químicos, perfecto, listo. Bueno, digamos que en los métodos, en los métodos, pues, para tratamientos de suelos, ¿sí? La bioremediación, digamos que, entre comillas, es muy buena, ¿sí? pero como les decía, es de bajo costo, es comparado con otros métodos, ¿no? Pero el tema de la demora, de pronto, pues, mientras los bichitos, mientras las planticas, mientras los organismos vivos que nosotros empleemos, pues, van a ser un poquito demorados, mientras se adaptan al medio, mientras empiezan a degradar los contaminantes, mientras, sí, empiezan a tener sus nutrientes para poder empezar a hacer la degradación, se toma su tiempito. Digamos que puedes utilizar no solamente un solo método, ¿sí? De hecho, en esto, lo chévere es que puedes usar varios métodos para poder hacer los tratamientos, ¿sí? Entonces, digamos que me parece que es buena la decisión de utilizar la electrocinética, y también lo del bioreactor también es bueno, pero entonces tienes que analizar costo-beneficio, la relación costo-beneficio, ¿cómo es? ¿Si es buena para el sector? Porque es que, ojo, una cosa es de pronto nosotros pensar ahorita como a manera de ser estudiantes, para un tema de trabajo, pues, interdisciplinario, ¿no? Pero otra cosa es ya llevarlo de pronto a la vida real. ¿Tú cómo ves esa parte del tema de costo-beneficio? Por eso no me gustó la electrocinética. ¿Señora? Por eso no me gustó la electrocinética, porque es mucho más costosa. Ajá. De hecho, cuando buscaba ventajas y desventajas, casi no salen desventajas en la literatura, pero la desventaja más latente es esa, es el sobrecosto. Es un sobrecosto, y yo soy muy dada, pues, personalmente como profesional, me gusta mucho lo que sea natural, o sea, lo que, sí que bien que las industrias se necesitan las cosas rápidas, se necesitan agilidad en procesos, bueno, un montón de cosas. Ajá. Pero como le decía inicialmente, la parte de la biorremediación me parece tan completa, porque tiene muchos, o sea, no solamente es la parte de las bacterias, es la inyección de aire, es el intercambio, intercambio, si no es por plantas, pues, si no es por microorganismos, puede ser por plantas, entonces es tan amplia, da tantas posibilidades, incluso las puedo combinar, están las biopilas, eso es una cosa hermosa, pues, a mí me encanta. Sí. Entonces, por eso le aposté como tanto a esos dos, a esos dos tratamientos. Creo que ahorita les hubo otro avance ya de esa parte de la descripción, de los dos procesos. De hecho, pues, tengo aquí, les voy a compartir, profesor. Claro que sí, espérame, ya dejo de compartir mi pantalla, dale. Yo creo que ahí me dio. Ahora. Entonces, mire la parte de. Ajá, ahí. Bueno, mi papá de juicio, todavía no lo he subido. Mira todo lo que nos ofrece la bioremediación, a mí me gusta, porque personalmente trabajé con bioremediación. Sí. Para mascotas. Yo traía una generaria de mascotas, y lo que hacíamos era compostaje de mascotas. Entonces, eso, eso es una locura, fue, porque reculábamos, colocábamos, pues, bacterias a, a fecundar para poder degradar. Y, entonces, aquí está el tema del bioreactor, que sí lo hice, como, como que ya como otro sistema nuevo, como para no meterme, como siempre, en lo que ya conozco. Sí. Como le digo, me gusta porque es un tratamiento que, que me ofrece, pues, otra alternativa, que es hacerlo por fuera, y, y la combinación, porque puedo combinar otros sistemas ahí, en el bioreactor. Bueno, ahora, ¿qué subproductos se obtienen de pronto, eh, pues, para ver qué se hace con esos productos finales, ¿no? Porque sí, la, la objetiva es descontaminar el suelo, minimizar, pues, el impacto al, al recurso suelo. Pero, entonces, ¿qué pasa con los subproductos obtenidos? Porque es que, ojo, listo, lo podemos retirar del suelo, pero esto no puede ir a la atmósfera de pronto por chimeneas y demás, o, o, ¿qué pasa ahí con eso? Es un, de hecho, profe, ahí lo tengo como una desventaja, y es la generación de sustancias que pueden ser, eh, peligrosas para el ambiente. Como tal, el residuo peligroso. Acá hacemos un ejercicio propio académico, no hay forma de caracterizar, pero si estamos, eh, viviendo algo, pues, en una industria, hay que caracterizar ese residuo, y mirar, si puedo aprovecharlo, si tiene metales pesados, puedo hacer el aprovechamiento de los metales pesados, o si tiene otras características, ¿cómo puedo aprovecharlo? O, mirar cómo puedo hacer la disposición final, de manera que menos cause daño, ya sea. Por incineración, o celdas de seguridad. Claro, mira que lo de las celdas, te voy a comentar algo, algo muy bueno, ¿sí? Lo de las celdas de seguridad es muy bueno, pero entonces, digamos que, a ver, te cuento. Imagínate que, les voy a compartir mi pantalla, ya que me recordaste, la bioremediación es muy bonita. Yo tuve la oportunidad, antes de volver a la docencia este año, de trabajar en una empresa petrolera, ¿sí? Pues digamos, la petrolera no. Nosotros éramos proveedores de ellos, les hacíamos el tratamiento final a los lodos de perforación, ¿sí? Entonces, miren que cuando va a perforar un, pues precisamente un taladro, ¿sí? Él necesita de esos lodos para primero lubricar la broca, ¿sí? El suelo pues está normalito, ¿verdad? Entonces, digamos que, así a grandes rasgos les explico más o menos cómo se mueve eso. Entonces, empieza el taladro a, empieza a meter la broca al suelo, ¿sí? Y él necesita lodos precisamente para que lubrique la broca y no se vaya a partir. Adicionalmente, ese lodo, digamos que ayuda al sellamiento, porque cuando uno, ustedes se han dado cuenta cuando alguien está excavando, que empieza a desmoronarse, ¿verdad? Empieza como a gritarse y, pues se puede venir abajo todo, pues lo que se ha hecho, pues de hueco, digámoslo así. Entonces, ese lodo adicionalmente ayuda a ir cerrando como esas grieticas que se van armando apenas va pasando la broca. Entonces, mire, esto al finalizar el proceso de perforación, este es el lodo que sale directamente después de haber hecho todo ese proceso del taladro, ¿sí? Entonces, digamos que nosotros, la empresa donde yo trabajaba, recogíamos ese tipo de lodos y los llevamos a la planta donde yo trabajaba, ¿sí? A la empresa como tal. Entonces, digamos que, mire, aquí llegaba la bolqueta, entonces eso es lo de, aquí se hacía la bioremediación, ¿sí? La bolqueta lo que hacía era descargar los lodos aquí, se iban haciendo excavaciones, pues por medio, obviamente, de una retroexcavadora, y se arrojaban aquí los lodos. Una vez se hacía eso, entonces resulta primero, al excavar, digamos, allá en el llano, el suelo es muy rico en nutrientes, y entonces, digamos que primera medida, el suelo ayudaba también a hacer la bioremediación, porque él tenía microorganismos, tenía bichitos también que ayudaban a hacer el proceso, ¿sí? Entonces, llegaba la bolqueta, botaba aquí los lodos, y ahí empezaba el señor de la retro a mezclar el lodo con material de aporte, que iba sacando, pues cuando iba haciendo la excavación, ¿sí? Después, se le aplicaban los microorganismos a esto, y se empezaba a terrazear, se empezaban a hacer las terrazas, hasta dos metros de altura, sobre, pues ya sobre el piso, porque de para abajo, eran dos, cuando ya se llegaba, pues al tope, entonces máximo hasta dos metros de altura, y se empezaba a hacer la bioremediación, como les digo, esto es un proceso bien chévere, bien interesante, pero el problema es la demora en los tiempos de, de como tal de degradación de este tipo de contaminantes, ¿cuál era el resultado de esto? Resulta que después de seis meses, un año, más o menos, ya eso era como, esos lodos tienen químicos por doquier, y pues ese material de aporte, más los bichitos que le aplicaban, que eran bacterias, entonces ellos hacían su degradación, y pues todo lo que ellos iban produciendo, esas reacciones químicas que sigan haciendo, queda un suelo, un abono que pena, muy rico en nutrientes, ¿sí? El cual después de un tiempo, que era más o menos año y medio, se podía vender, porque por allá en la parte donde yo estaba, si se dan cuenta, todas estas maticas, esto eran palmas, para fabricación de biodiesel, que ahí quedaba cerca la planta de aceites Manuelita, entonces digamos que eso era como una relación costo-beneficio, porque era bastante económico, entre comillas, el proceso, pero era muy demorado, ¿sí? Pero la bioremediación es muy buen método para tratamiento de contaminación de suelos. Entonces, ¿era un proceso aeróbico, anaeróbico? ¿no? era, pues ahí, ¿te diste cuenta que era completamente expuesto al ambiente? Al ambiente. Maravilla. Y no había nada de olores, no había nada, nada, porque los bichitos empezaban a hacer su trabajo desde que llegaba, pues, si se mezclaba con los nutrientes que le aportaban al suelo y demás. Dime, Danilo, cuéntame. Muy buenas noches, tutora. ¿Cómo estás? Mucho gusto. Muy bien, muy bien. Un placer participar en este foro. Bueno, mira, casualmente yo escogí la industria de la palma de aceite, también la producción de aceite aquí, en el departamento del César, más específicamente la Hacienda de las Flores. Y como método, también trabajé justamente, que estás mencionando, que es el de la producción de abonos, ¿sí? En base a toda la, pues, la utilización de la cáscara, de la nuez, de la semilla esta, de la palma de aceite, las mismas palmas como tal, también se pueden utilizar, para este proceso, y se disminuye, por un lado, el uso de abonos químicos, como tal, para la fertilización de los cultivos, ¿sí? Entonces, pues, por ahí también se va manejando el tema, de, el tratamiento de, de, de los suelos, y de evitar, sobre todo, porque estos cultivos de palma, el mayor perjuicio que causan, es que, pues, como son monocultivos, y son tan extensos, y comienzan a extraer, un nutriente específico del suelo, y al final los van a esterilizando, entonces, pues, también es un muy buen método, la utilización de estos, de estos abonos orgánicos, también hay que analizar, pues, el tema, también, como usted lo decía, costo-beneficio, para la industria, que muchas veces no es rentable, pero también habría que analizar otro tema, que es el valor agregado, que se puede dar por el producto, dado a unas buenas prácticas ambientales, que, que, que la empresa puede dar, y, y puede, también, verse reflejado, en los ingresos, para la industria, como tal, porque están haciendo unas buenas prácticas ambientales, entonces, pues, eso es como, como lo que voy haciendo aquí, en mi, en mi trabajo. Claro que sí, Danilo, y muy, muy importante tu aporte, la verdad, y sí, efectivamente, ojalá en lo posible, se pudieran llevar, a cabo tratamientos, pues, sin más empleo de químicos, sí, o sea, que ojalá en lo posible, sean completamente naturales, pero, obviamente, dependiendo del contaminante que tengamos, lo primero que tenemos que saber, chicos, es a qué nos vamos a enfrentar, cuál es nuestro contaminante, y, a raíz de eso, pues, entonces, empezar a agotar posibilidades, empecemos siempre mirando a ver de qué manera podemos, tener bioremediación, sí, o sea, es como lo primero que uno hace, y, si se lleva a cabo la bioremediación, perfecto, pero entonces, ¿hasta qué parte? Y después, ahí sí, por último, de pronto, emplear, ya como último, salvavidas, otros métodos, donde tengamos, de pronto, subproductos que nos contaminen otras, otras fuentes, ¿sí? Porque sí, pueden ser muy efectivos, pero, ¿cómo estamos en cuanto a aguas, en cuanto a aire? Entonces, listo. Chicos, entonces, como les venía diciendo, lo que yo vi de falencias, no sé si, de pronto, alguien tenga otra participación, pues, para analizar, y si no, pues, para comentarles lo que les decía yo de las falencias que vi. ¿Ninguno tiene de pronto alguna otra dudita, u otro aporte, para hacer? Buenas noches, profe, ¿cómo vamos? Hola, Miguel, bien, sí, señor, cuéntame. Una dudita, el tema del tipo de remediación que voy a aplicar, pues, yo te cuento, nosotros estamos trabajando, el descapote de una mina de tira para recebo, es una acción minera que genera, pues, más que todo un desarrollo en la, en la, en el descapote del suelo, se pierden todo lo que son los nutrientes del suelo totalmente, y se genera un terraseo, en donde se llega el material por, en varias, en varias capas, ¿sí? Entonces, en ese orden de ideas, pues, yo no sé, como, o sea, el método de recuperación acá no, es más, eh, enfocado como, como a, a cómo termina el proyecto, como tal, cuál es el, el, el prototipo de, de desmonte, y de abandono de la mina, ¿sí? Pero no hay como, una etapa de recuperación, o no sé, quería, quería ponerlo en, en tela de juicio, no sé, ¿hay alguna forma de que yo pueda usar para, para poner un proceso de remediación en este tipo de, 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 de minería? Bueno, ¿y cuál es el contaminante principal que tienes allá? Pues, nosotros el contaminante, nosotros realmente el contaminante principal, eh, es la, no, nosotros realmente lo que trabajamos en la, la, la acción antrópica del hombre, porque nosotros, el, nosotros quitamos el suelo totalmente, destruimos totalmente el suelo, y lo, y sacamos el material, para ser aprovechado en otros lugares, y quedan, quedan como la parte de la cantera, y los huecos de la cantera. ¿Sí? Sí. Pero ahí, nosotros, el proceso de remediación que se viene haciendo, es, trayendo nuevamente una materia vegetal, y generando un proceso, de, de reforestación dentro de las, de las, de las, ¿cómo se llama esto? Eh, del, del terraceo que se hizo. Entonces, cuando hay el terraceo final, se genera un proceso de, de reforestación, y, y hasta ahí para el proceso, no hay más, o sea, no hay posibilidad de hacer algo más, porque, porque ya lo que queda ahí para abajo, es solo roca. O sea, que ustedes, a ver si te, te entiendo más o menos el, el, el proceso. ¿Ustedes, digamos que si no hicieran esa reforestación, y, digamos, ustedes dejarían un hueco ahí, abandonado, digámoslo así? Sí, profe, realmente nosotros, lo que se viene haciendo es, se hacen dos cositas. La primera es, tratar de reforestar, y cuando se queda, hueco muy grande, cuando se queda un hueco que realmente, se ve desde lejos, lo que se hace es recibir material, de construcción, o todo el tema de, de, sí, para hacer relleno, y por encima se le bota una capa vegetal, y ya, ¿sí? En algunos momentos se planteó hacer un relleno sanitario, ¿sí? Ajá. Pero entonces no, para los permisos para eso es muy complicado, y pues la idea no era seguir sobreexplotando el lugar, ¿sí? Porque ahí ya no le queda nada de capa vegetal a eso, porque eso se saca, se hace, se quita el descapote, y se, y se elimina el descapote, eso, como para hacer la reforestación, y de ahí para allá empiezan a quitarle todas las capas del suelo, porque eso es como un reseo, se utiliza para, para reservar las vías terciarias del municipio. Ajá. Ok, ah, bueno, o sea, entonces como tal, no hay un contaminante, sino es el uso, el sobreuso, pues, de, del suelo que ustedes están dándole. Digamos que, pues, a mí me parece que, que sí, Natalia, perfecto, o sea, podrían servir las lagunas de oxidación, como dice Natalia, y adicionalmente, aportarle a, a ese suelo, precisamente, como más material de aporte, para que pueda él solito empezar, empezar a mirar ustedes qué tipo de plantas, hacer como una pequeña remediación por medio de plantas, una fitoremediación, ¿sí? para mirar a ver de qué manera se adaptan rapidito y se sobrepoblan, pues, las maticas y hacen como su trabajo para recuperar esa zona, porque lo que ustedes están haciendo es quitándole capas al suelo y quitándole nutrientes, ¿sí? Pero entonces, esa es una fórmula que están haciendo, a mí me parece que es buena, pero pues, pero ojalá, pues, sea que siempre que terminen de hacer ese tipo de operaciones, las, les compensen eso como tal al suelo, ¿sí me hago entender? O sea, vuelvan a, a reforestar esa parte, porque pues, entonces, imagínate los, a futuro los problemas que van a dejar en la parte ambiental, Miguel. Pues, profe, es que ese es uno de los graves problemas que hay en la minería, de ese tipo, imagínate que la minería de ese tipo, eh, tienen, eh, cuando uno hace las licencias ambientales para esto, les exigen, les exigen, hay un capítulo de la licencia ambiental, que exige que es el plan de, de abandono del proyecto, y en eso, tú, tú planteas todos los procesos que se vienen haciendo para abandonar el proyecto, se llama desmonte y abandono, en ese desmonte y abandono, pues, uno lo que hace es, es demoler la infraestructura que ha, ha hecho para montar la maquinaria, eh, quitar las máquinas, eh, pero como el abandono del proyecto como tal, el plan de manejo ambiental es muy limitado en este tipo, porque realmente tienen que hacer una inversión muy fuerte, eh, para, para hacer como una reforestación de todo el lugar, porque pues, obviamente el tema fue que le quitaron toda la capa vegetal a una montaña completa, puede ser, imagínate, es que esa es la cosa, ese terraceo, pues, obviamente, eh, si tú llegas y bajas tres, cuatro, cinco, seis metros, y cuando hay material de explotación, hablamos que es un material que es netamente estéril, que no tiene, es muy difícil ver en una roca, un, sembrar un pino, qué sé yo, ¿sí? Sí, entonces, eh, de hecho, los planes de reforestación, eh, que se vienen manejando, no se pueden hacer con plantas nativas del lugar, ¿sí? La reforestación se viene haciendo con pinos, con, con, eh, pues, con algunas especies que profundizan mucho sus raíces para poder vivir y jalar agua de lo más profundo del suelo. Bueno, pero entonces digamos que esa pura, o sea, prontamente sería como la, la opción más válida, seguir de pronto recuperando de esa manera la cobertura vegetal, ya que como tal, entre comillas, no hay, no hay una contaminación, sino que lo que ustedes están haciendo es quitando, pues, pues, planticas de, y toda la cobertura vegetal del lugar, ¿no? Sí, lo que hay es una, es una intervención totalmente trópica, en donde hay una, un deterioro total, total del, del medio ambiente. Sí, ahí, ahí no hay como, o sea, la recuperación de esto, podría, pues, yo creería que, que sería bueno, en un, en algún momento implementar un, un relleno sanitario, pero, pero, porque el relleno sanitario le aporta más nutrientes al suelo, bueno, escogiendo realmente, sí, o sea, es como una perspectiva que yo pienso, ¿no? Sí, claro. Podríamos implementar de pronto un relleno sanitario, en donde se buscara, como una, como una selección de materiales, y de pronto intentar colocar en ese relleno sanitario, ya que eso podría generar el dinero para poder hacer la capa de cobertura vegetal, porque el relleno sanitario lo exige, ¿sí? Él tiene que tener una capa de cobertura vegetal, y se puede hacer un parque encima, pero es la única forma, o sea, creería yo que es la única forma. Ok, sí, claro, Miguel, perdóname un segundito, Luis David, cuéntame, qué pena contigo que hace rato estabas pidiendo la palabra. Sí, profe, venga, varias cositas, el, el compañero dice que, que a la, a la parte o la área intervenida, se le estaba realizando, eh, descargue de material, eh, de construcción, ¿cierto? Pues esto pasa en varias, eh, de, de las partes donde se hacen, eh, intervención de minas, y la verdad es que esto genera un impacto grandísimo, porque, la verdad, esa compactación, es muy deficiente, ¿sí? Eso no puede llegar a compactar, eh, unos suelos, de, de construcción, a como lo pueda hacer con un material, eh, diferente, ¿sí? Por los mismos componentes que tienen los, los materiales, de construcción, entonces, yo creo que esa es la falencia dentro de todos, y los grandes proyectos que hay a nivel nacional, la compactación que se hace al final, de, impide muchas veces, eh, la, la reforestación que se puede hacer de estas zonas. Gracias, profesor. Vale, gracias Luis, muy amable por tu aporte. Listo. Bueno, vamos a, vamos a, a revisar chicos, digamos que el tema de los ejercicios, que por aquí en el chat, permítanme un segundito, por aquí, por aquí estaba escribiéndome Wilson, que está un poquito perdido con los ejercicios numéricos, bueno. ¿Cómo les fue, pues, con la determinación del tipo de suelos? En la, en la parte de la determinación de las texturas, al darles a ustedes los porcentajes de si era arcilla, limo, o arena. ¿Cómo les fue con esta, con esta partecita? Bien, listo, Laura nos dice que bien. Eh, ¿cómo te fue Wilson con esta determinación del tipo de textura que te, que te dieron los, los porcentajes de, de los suelos? Para saber entonces si arrancamos con el ejercicio tres. Bueno, entonces chicos, resulta muchachos que, como les venía explicando la profe Nauri y pues como, como hemos ido mirando, eh, en esta partecita como tal de los sitios de muestreo, recuerden que, eh, ya se les había explicado, sin embargo, pues les voy a volver a comentar. Eh, recordemos que como esta X, ay, permítanme que está muy grueso el lápiz, esta X que está acá, va a ser simplemente la superficie en hectáreas, es decir, esta, ay, caramba, esta que está acá. ¿Qué pasa con esto? Que se me mueve tanto. Bueno, acá. Esta X es la superficie en hectáreas. Entonces, mucho ojo, donde les decía yo que he visto la falencia. Esta X es la misma X que está acá, no tienen que cambiarla para nada, para nada, para nada. Sí, es decir, aquí yo he visto que los chicos me están poniendo, viendo es el resultado obtenido aquí, o sea, aquí me están poniendo, es como si esto les dijera N mayúscula, porque miren, eso significa N mayúscula, lo que me están poniendo acá. Yo veía que les daba, por ejemplo, 48 como resultado de N mayúscula, y ese 48 era el que me ponían acá. Entonces, ojo que ahí, no, así no es la fórmula como tal. Démonos cuenta que la fórmula es muy clara y nos dice X, y X es la superficie precisamente en hectáreas. Entonces, como a ustedes les daban unas concentraciones, es unas, que penó unas concentraciones, no, unas áreas. Entonces, digamos que este fue el ejemplo que la profe Nauri les explicó la vez pasada. Sin embargo, pues algo muy cercano, entre comillas, a lo que se les asignó a cada uno de ustedes. En sus ejercicios, permítanme, voy a entrar, digamos aquí, al foro, donde yo les puse a los chicos míos, vamos a decir que aproximadamente son estas. Acuérdense que esto se les asignó a ustedes por cada uno de estudiantes, ¿verdad? Entonces, se les publicó en cada foro quién debía ser el de cada estudiante. Entonces, miren, en este grupito que yo tengo aquí abierto, el estudiante número uno, que es V. I. Marlondoño, pues va a coger todos esos daticos que están acá en este cuadro para el estudiante número uno. Entonces, para poder calcular en el ejercicio tres, pues entonces estos serán los datos de interés del estudiante número uno. ¿Listo? Entonces nos dice que, bueno, tiene un área agrícola, tiene un área de influencia industrial y tiene un área de explotación. Bueno, entonces, vamos a suponer que en el área agrícola a nosotros nos dicen que es 40. Ay, por qué, esta cosa. Vamos a suponer que nos dice que son, que es 40. 40 acá. Aquí vamos a decir que son 15. Y aquí las áreas van a ser 60, supongamos. ¿Listo? Bueno. ¿Cómo utilizan ustedes la formulita? Mucho ojo. Entonces vamos a determinar la N mayúscula, que es, como se sabe, esta es la cantidad, pues, de sitios de muestreo que ustedes van a determinar. Entonces, no es sino que pongan N mayúscula es igual a 0.1. Mucho ojo, chicos. Esta operación matemática quiere decir lo siguiente, que ustedes primero que todo van a multiplicar a 0.1 por 40, ¿sí? Van a cerrar su paréntesis y después al resultado obtenido le van a sumar el 40. ¿Listo? Yo a algunos estudiantes les he compartido una aplicación que es una calculadora científica en caso de pronto de que alguno de ustedes no tenga una calculadora pues en sus manos, no tenga la pueden, pero solamente se deja descargar en el computador, en el celular no es posible descargarlo. Entonces, vamos a hacer el ejemplo, miremoslo acá. Van a abrir ustedes un paréntesis, van a multiplicar 0.1 por 40, cierran y le van a sumar 40, ¿sí? Y vamos a obtener un dato de 44. Es decir que para esta parte del área agrícola, ¿cuántos son los muestreos que tenemos que hacer? 44. Por ejemplo, para el área de influencia industrial, exactamente la misma operación. ¿Qué van a hacer? 0.1 por 15, que son las hectáreas que les dan, más 40. Volvemos a nuestra calculadora. Entonces, abren un paréntesis, 0.1 por 15, cierran paréntesis y le suman 40 y les da 41.5. ¿Qué pasa con ese punto 5? Mucho ojo. Cuando es punto 5, nos devolvemos al número anterior. Entonces, como nos dio a nosotros 41.5, quiere decir que aquí vamos a tomar 41 muestreos. ¿Listo? Si hubiese pasado de punto 6, entonces ahí ya vamos es para el otro lado, para 42. Es dependiendo de, como que ahí estamos en la mitad, siempre vamos por debajo. Si hubiese pasado ya el límite del 5, o sea, 6 o 7, ya nos vamos es para el 42. Entonces, lo aproximamos al número siguiente, que es el 42. Y por último, aquí en el área de explotación, pues entonces exactamente lo mismo. 0.1 por 60, que son las hectáreas, y le sumo 40. Es decir que aquí, ¿cuánto me da? Vamos a hacerlo nuevamente en nuestra calculadora. Aquí es 0.1 por 60, más 40. Y me da 46. Es decir que para el área de explotación, tengo que tomar 46 muestreos. Hasta ahí de pronto, ¿tienen alguna duda, muchachos? Sí, profe, yo tengo una preguntita. ¿Siempre tiene que ser más 40? Sí. Le recuerdo lo que se... Porque la fórmula ya lo indica, ¿cierto? Exacto, sí. Lo que pasa es una cosa. Resulta que, como nos explicaba, pues, la profe Neuro y la web pasada, resulta que el número máximo, como tal, de hectáreas van a ser 100, ¿sí? Entonces, para tomar los muestreos, entonces, como que máximo vamos a tener en 100 hectáreas, ¿sí? Digamos, si nosotros vamos a hacer el ejemplo, digamos que esto no fuera 40, sino fuera 100, ¿cierto? Que fueran 100 hectáreas. Entonces, 0.1 por 100 hectáreas, más 40, ¿sí? Es decir que aquí sería, entonces, abrimos paréntesis, 0.1 por 100, más 40. Y nos da 50, que es el número máximo de muestreos que nosotros podemos llevar a cabo en 100 hectáreas. Por eso es que se toma más 40. O sea, ya esto es un dato fijo, así como el 0.1. Lo único que va a cambiar es el valor de la X, que es dependiendo de la cantidad de hectáreas que ustedes les den en el área. ¿Entendidos ahí, Miguel? Sí, profe. Sí, sí, sí. Es que tenía la duda en el sentido de que, en el caso de que uno tuviera un polígono mucho más grande de 100 hectáreas, ¿cómo se hace? Toca dividirlo en varios terrenos, en varias, en varias... Entonces, ahí es donde ustedes van a seleccionar el tipo de muestreo, ¿sí? Porque, digamos que cuando es un terreno muy grande de más de 100 hectáreas, entonces ustedes tienen que partir ese terreno para poder, digamos, tomar las muestras adecuadas, porque ya, digamos que van a ser muchos, o sea, en un porcentaje, ¿cierto? Lo máximo es el 100%, ¿sí? Entonces, precisamente, como que lo máximo son 100 muestras. Ya si vas a tomar, si tienes 200 hectáreas, pues entonces vas a tener que repetir el procedimiento dos veces para el siguiente pedazo de 100 hectáreas. ¿Sí? Me quedó clarísimo, profe, gracias. Vale, listo. Bueno, ahora lo que yo les decía, he visto que se me equivocan los muchachos, es en este pedacito, acá. Vamos a trabajar con las mismas cantidades de hectáreas. Vamos a trabajar con 40, 15 y 60. ¿Listo? Entonces, aquí vamos a hacerlo de las muestras compuestas. ¿Cómo dice la formulita? Entonces, dice que n minúscula va a ser igual a 1 más x. Esta x que está acá, es la misma x que está acá. ¿Listo? Entonces, en este caso, en el de área agrícola, ¿cuál sería? Pues sería 40, ¿cierto? 40 elevado a la 1 medio o a la 0.5. ¿Qué 1 medio? Ustedes hacen eso en la calculadora y les da 0.5. ¿Cómo lo hacen en la calculadora? Entonces, mucho ojo, aquí es diferente la cosa. Es 1 más, abren su paréntesis, 40 elevado a la 0.5 o a la 1 medio, como ustedes quieran. Y eso les da 7.1, mi amor, 7.32. ¿Listo? Entonces, lo mismo. Por aproximación, entonces, ¿cómo nos quedaría? ¿En cuánto nos quedaría nosotros la aproximación ahí? ¿Cuánto creen ustedes? Entonces, 7. Exacto. Nos devolvemos porque acuérdense que les decía que cuando ya pasamos el límite de la mitad que es 5, entonces, ahí sí ya nos vamos por el siguiente dato. Entonces, aquí nos quedaría 7. ¿Listo? Que ese sería el número de muestras compuestas para el área agrícola en esas 40 hectáreas. Lo mismo podemos hacer con los otros ejemplos. N igual a 1 más 15 elevado a la 1 medio. Y acá también exactamente lo mismo. 1 más 60 elevado a la 1 medio. Y listo. Esa era como los pequeños errorcitos que yo vi con los muchachos míos. Entonces, por eso les quería de pronto hacer la aclaración acá. Entonces, en el ejercicio sigue en el otro. 1 más, entonces, abren paréntesis, 15 elevado a la 0.5. Ahí tienen 4.87. Entonces, por aproximación nos vamos es para el 5. ¿Listo? Entonces, aquí sería 5. Y el último. ¿Cuánto les dio el último? Quiero que me digan ustedes cuánto les dio el último. En el de 60 hectáreas. En el de área de explotación. ¿Cuánto les dio el último? ¿Cuánto les dio el último? ¿Alguien lo hizo ya? Hola. 9, tutorial. 9. Muy bien. Excelente. Nos dio 8,74. Entonces, pues ahí ya nos vamos es para el número mayor que vendría siendo el número 9. Entonces, muchachos, hasta ahí es como el recorderis, pues, del ejercicio número 3. ¿Alguien de pronto tiene alguna duda? Wilson, tú que estabas diciendo que estabas un poquito perdidito con los ejercicios. En esta parte del ejercicio 3, ¿te quedó claro cómo es que se desarrollan los ejercicios? Hola, Wilson. Hola, Wilson. Bueno, les voy a compartir, chicos, aquí por el chat. Ay, yo no sé si me deje compartirles aquí. Me tocaría, ¿cómo hago? Espérenme un segundito. Me va a tocar, es como el archivo para compartirles la calculadora. Voy a ver si les puedo permitir aquí el... No, no me lo dejen ver por acá. No, por acá no me permite enviar porque esto es un archivo como tal, no es un link. Me tocaría compartírselos por, no sé, alguien que me escriba el Skype y yo les envío el archivo como tal para que se lo roten entre ustedes, entre sus compañeros. Profe, el grupo lo puede compartir. Dime, perdón. Al grupo de química no lo puede compartir. Listo. Señora, profe, ¿me ibas a decir algo? Sí, profe. Mira que la aplicación sería muy útil pues para compartirla con los estudiantes. Y tú también la puedes enviar, la juntamos con la grabación del encuentro. Pero con eso pues... Perfecto. Ah, eso muy bien. Entonces, de alguna vez te lo voy a enviar acá, profe. Vale, profe, muchísimas gracias. Y de paso yo se los comparto a todos. Eso, más bien. Más bien. Más bien. Un segundito. De una vez lo voy a enviar. Entonces acá. Listo. Ahí ya está. Profe, ¿estás enviando el link de la descarga de la calculadora? ¿Cómo? Perdóname. ¿Estás enviando el link de la descarga de la calculadora? No, Miguel, lo que pasa es que esto como tal, o sea, digamos que es un archivo, ¿sí? Entonces, yo le compartí a la profe Neuri el archivito para que ella, pues a los grupos de ella, se los comparta por medio del foro con la grabación de esta clase. Y yo a los míos también les voy a compartir el archivo de la calculadora. ¿Vale? Para que lo puedan descargar y lo puedan instalar en el computador. Bueno. Entonces, chicos, si no hay dudas hasta ahí del ejercicio número 3, entonces podemos pasar al ejercicio número 4, ¿les parece? Entonces, como se explicó en la fase 2, muchachos, aquí lo único que tenemos es como que un recorderis de cómo es que se despejan las concentraciones de los diferentes guiones, ¿sí? Para poder determinar nosotros lo que nos están solicitando aquí, que es determinar la capacidad de intercambio pateónico. También vi esa falencia y sí les pido, por favor, que tengan mucho cuidado. ¿Por qué? Porque resulta, muchachos, que se me están equivocando en una cosa muy sencilla, pero que nos cambia totalmente las cosas. Les voy a explicar el por qué. Porque si, digamos, yo tengo un número, por ejemplo, 7,5 por 10 a la menos 3, yo no puedo omitir el por 10 a la menos 3. Porque, ¿qué pasa? A mí quién me dice si mi número es mayor o menor a 1 es el exponente, ¿cierto? Al decir yo a la menos 3 quiere decir que mi número es menor a 1. Si mi número en el exponente es positivo es porque el número es mayor a 1, ¿sí? Entonces, ¿qué noté yo? Que llegaban y se me comían los exponentes por 10 a la menos 4, por 10 a la menos 3, y me sumaban, era solo la base, digamos, 7,5. Entonces, claro, la capacidad de intercambio pateónico tenía que darles el número decimal y les dio, fue como decir, 11, 10. Entonces, yo dije, pero ¿por qué tan raro esta vaina? Me está dando como muy extraño esos resultados. Y ahí fue donde yo me di cuenta que se me estaban comiendo, eran los números decimales. Les voy a explicar el por qué, ¿listo? Entonces, miren, vamos a hacer el ejemplo para el ión calcio, ¿sí? En el ión calcio me están diciendo, acordémonos que el calcio trabaja con más 2, ¿listo? Entonces, me están diciendo que me están dando una concentración de 50 miligramos por litro, ¿listo? Acá tenemos que, como se venía explicando anteriormente, tenemos que mirar en la tabla periódica cuál es el peso atómico de ese elemento, es decir, del calcio. Entonces, como sabemos nosotros, el peso atómico del calcio es 40, 40.07, pero digamos que lo podemos redondear a 40. Exacto, José Luis, muchas gracias. ¿Listo? ¿Lo podemos redondear a 40? O trajémoslo como 40.07, como quieran. Sobre el número de, que tenemos aquí, de nuestro cation. ¿Con cuánto trabaja el calcio? Pues con más 2, es decir que lo vamos a dividir entre 2. Recordemos que aquí esta división no pasa con todo y su signo, qué pena. Es decir, que si es negativo esto, no importa. El ión trabaja con 2. Que es negativo es diferente, pero aquí para nuestra operación, para nuestro ejercicio, va a cogerse solamente el numerito, que es en este caso 2. Por 10, este número 10, recordemos que es completamente fijo, ¿sí? Y pues como aquí tenemos nuestro resultado del primer ión, que es el calcio, ya nos da 0.249 miliequivalentes de calcio más 2 en cada 100 gramos. ¿Listo? Eso para el caso del calcio. Exactamente lo mismo, muchachos, tendremos que hacer con el magnesio. En el caso del magnesio, también trabaja con más 2. Es decir, ¿cuánto me están dando que es la concentración? En el ejemplo me están dando la cantidad de magnesio. 4.2 miligramos, hay que esperar, miligramos por litro sobre. El magnesio, de acuerdo a la tabla periódica, tiene un peso atómico de 24, ¿sí? Entonces sería 24 sobre, ¿cuál es la carga del magnesio? En este caso, ¿cuánto sería? Mírenlo acá. Sería 2, ¿verdad? Entonces tendremos que dividir esto sobre 2 por 10. Calculadoras. ¿Dónde están las calculadoras? Vengan para acá, permítanme que me achico esta cosa. Vengan para acá, calculadorcita. Prendámosla. Entonces, mucho ojo. ¿Cómo hacemos nosotros? Entonces ponemos el numerador que sería 4.2. dividido, ¿qué hay aquí en nuestro denominador? Vamos a doble paréntesis, ¿por qué? Porque tenemos, o bueno, ya sabemos cuánto es 24 dividido 2, ¿no? 12. Por 10. Ojo, tenemos que encerrar en el paréntesis también al 10, porque nosotros, si sacamos el 10 del paréntesis del denominador, el resultado de dividir 4.2 en 12 me lo va a multiplicar por 10 y eso estaría completamente mal. Aquí es 4.2, que es nuestro numerador, dividido, abre en paréntesis, lo que está acá. 12, bueno, ¿de dónde salió el 12? Pues de 24 dividido 2 por 10. ¿Listo? Y esto me da un valor de 0.035. Este es el valor del magnesio. ¿Alguien que haga de pronto los otros dos para poder continuar como de manera un poquito más ágil? ¿Alguien que de pronto me colabore con el cálculo del hidrógeno, con el del potasio y con el del sodio? Voy a ir planteando aquí la operación del hidrógeno. Sería 0.0109 miligramos por litro sobre. El peso del hidrógeno es 1 sobre 1 por 10. ¿Cuánto me da esto, niños? Antes del del hidrógeno, voy a hacer el planteamiento del del potasio mientras tanto. Potasio. Potasio pesa 39, si no estoy mal. Potasio pesa 39, 39.1. ¿Cuánto les dio el del hidrógeno, muchachos? 1.09 por 10 a la menos 3, pero aproximado a 1.1 por 10 a la menos 3. Perfecto. 1.1 por 10 a la menos 3. Esto era lo que yo quería llegar. Ojo que ahí están diciéndoles que, miren, menos 3. Quiere decir que este número es menor a 1. ¿Listo? No se me pueden comer este exponente que les estoy poniendo acá. Ahora, el siguiente, el del potasio. ¿Cuánto les da? Quedaría sodio 5.5. 2.5 por 10 a la menos 4. 2.5 por 10 a la menos 4. Y por último, el del sodio. ¿Cuánto les da el del sodio? ¿Cuánto les da? ¿Cuánto les da? 0.02. 0.02 miliequivalentes de sodio en 100 gramos. Listo. Por último, ¿qué nos dice a nosotros? Miren, ahora les cuento cuáles eran los errores que yo estaba viendo, como les decía, a algunos chicos de mis grupos. ¿Qué cogían y se les olvidaba esta partecita de acá? Mírenlo acá. Entonces, ¿qué cogían? 0.02, bien, pero resulta que se comían esto y me cogían en el 2.5, el 1.1. Entonces, si ustedes suman esto, 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 esto y esto, les va a dar un resultado totalmente diferente porque se me están comiendo el exponente o la notación científica. Entonces, dicen que lo que nosotros nos están pidiendo, ¿qué es? Dice, determinen la capacidad del intercambio cationico. Entonces, ¿cómo es esto? Es simplemente después de haber obtenido cada uno de los iones, pues simplemente la capacidad de intercambio cationico es igual a la sumatoria de nuestros iones, ¿verdad? Entonces, ¿esto cómo me quedaría? Entonces, sería el calcio, que sería 0.249, más el magnesio sería 0.035, más el otro que es 1.1, pero por 10 a la menos 3, ¿sí? Más 2.5, por 10 a la menos 4, y por último 0.02, ¿cuánto nos da a nosotros esto? Entonces, volvemos a nuestra calculadora, 0.249, más 0.035, más 1.1, exponente a la menos 3, más 2.5, exponente a la menos 4, más 0.02. ¿Les dio esto, chicos? ¿Alguien lo hizo ya? Sí, profe. ¿Sí les dio eso? Bueno, 0.305. 0.305, y esta es mi respuesta de la capacidad de intercambio cationico que me están solicitando en mi ejercicio, ¿listo? Chicos, entonces, recomendaciones, no se me coman la partecita de la notación científica, error súper grandísimo, ¿listo? Bueno, esta partecita no la omita, y listo, no es sino que sigan este procedimiento para poder calcular la capacidad de intercambio cationico que les están pidiendo en el ejercicio. No sé si de pronto alguien tiene alguna duda, se quedó en alguna partecita del ejemplo, o quedó de pronto todo clarito. Ingeniera, me da 0.40. ¿0.40? Bueno, Adam, ah, ¿y por qué? A ver, 0.249 es el primer dato, ¿cierto? Sí, 0.249, más. 0.035, más. Miremos para acá. 1.1, exponente a la menos 3, más 2.5, exponente a la menos 4, más. ¿Señora? ¿Señora? Yo pasé todos con el mismo exponente y lo sumé común y corriente, ¿es lo mismo? Sí, claro. O sea, porque mira, a verles cuento, a verles, ya que estamos tocando este tema, mucho, les voy a dar un ejemplo de qué es la notación científica, ¿sí? ¿Sí? Obviamente, esto consta de un número n, es que no sé si de pronto se me confundan con lo de las hectáreas y demás, los números de muestreo. Bueno, no importa. ¿Qué quiere decir este menos 3? Mucho ojo. Cuando yo les digo a ustedes que esto es negativo es porque este número es menor a 1, ¿sí? Si fuese positivo el exponente es porque entonces este número es mayor a 1. Entonces, ¿qué quiere decir el número 3? Que hay 3 posiciones después de la coma. ¿Cómo así? Como es negativo, quiere decir que esto es menor a 1, o sea, 0 coma, ¿sí? Y dice que hay 3 posiciones después de la coma. Si yo no tengo más números, ¿yo con qué completo? Con ceros, ¿cierto? Es decir que esto sería 0 coma, 0, 0, 11. Y les voy a decir por qué 0 coma, 0, 0, 11. Ahora, les voy a mostrar. ¿Por qué es esto así? Aquí yo me paro para contar cuántas casillas hay hasta acá. El número de la notación científica siempre va a ser un número, este, antes de la coma, entre 1 y 9. Entre 1 y 9. Entonces, quiere decir que mi coma, ¿dónde la voy a poner yo? En mi primer 1, ¿cierto? Si yo llego y arranco a contar 1, 2 y 3 posiciones, estoy diciendo que sería este numerito que yo tengo acá. 1 coma 1, pero como es negativo, entonces sería 1, 2, 3. Entonces sería por 10 a la menos 3. ¿Sí me hago entender? ¿O lo desenredo mucho en la parte de la notación científica? Sí, señora. Este, por ejemplo, dice 2, 5. Antes de la coma, ¿cuál es un número entre 1 y 9? Pues el 2, ¿verdad? Entonces quiere decir que hay cuántos dígitos después de mi coma, 4. Es decir que yo arranco, como es negativo el número, arranco 0 coma. Coma, ¿cuántas posiciones? Es decir, ¿el 2 en qué posición está? En la cuarta. Entonces empiezo 1, 2, 3 y el 2 estaría acá. Porque entonces, miren, corro. 1, 2, 3 y 4. Mirenla acá. Aquí está mi comita, que es esta misma que está acá. ¿Sí la ven? 2, 5 sería 0,00025, que es lo mismo decir 2,5 por 10 a la menos 4. Como quieran ustedes, lo pueden hacer de esta manera, de esta manera, o dejarlo como está aquí referenciado. No importa, como les parezca mejor. Lo importante es que nos den este mismo resultado, que esto esté todo bien. Si les dio ese resultado de la capacidad de intercambio catiónico, en este ejemplo. Les voy a demostrar que es lo mismo decir eso a decir esta partecita acá. 0,249 más 0,035 más 0,0011 más 0,00025 más 0,012. Ahí está el resultado. ¿Quedó claro, muchachos? ¿O alguien tiene de pronto alguna duda al respecto de los ejercicios que les acabé de poner? Voy a rotarles, muchachos, mientras tanto, el enlace de la asistencia para que la vayan diligenciando. ¿Listo? Recordemos que la asistencia a estos encuentros sí tienen una ponderación, que esto nos ayuda muchísimo. Es un gran salvavidas para todos. En algunas ocasiones, los que son, digamos que, superjuiciosísimos, pues se sacan sus 70 puntos, pero de pronto hay algunos que se les dificulta más que a otros. Entonces, estos punticos de asistencia son vitales para algunos en sus trabajos de las diferentes fases. ¿Listo? Les voy a compartir ya el link de la asistencia para que lo diligencien. Y, mientras tanto, no sé si de pronto tengan alguna duda o ya haya quedado completamente todo claro aquí con los ejemplitos, para que puedan ya terminar de desarrollar sus diferentes guías de aprendizaje. ¿Cómo quedó todo? ¿Claro o más confundido de lo que arrancaron? ¿Listo? Vale, perfecto. Listo, chicos. Entonces, pues no sé si quieren hacer alguna otra apreciación o... Ingeniera, ¿una vez sumado todos los cationes, solo es sumarlos o hay que aplicarlo en otra ocasión? No, es que mira, la fórmula es clara. Dice que es la sumatoria... Es la sumatoria, no, es que acá no está la formulita, no la copié. La capacidad de intercambio cationico es hallar para cada uno de estos cationes su concentración en miliequivalentes en cada 100 gramos y sumarla para determinar como tal la capacidad de intercambio cationico. Ah, sí, aquí en la diapositivita nos dice, este proceso se realiza para cada cation. Al final se realiza la... Pero al final se está bien en la diapositiva. Señor, ay, qué pena, discúlpame, discúlpame. Ya, 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 ya. Listo, ahí están viendo, ¿cierto? Mira, aquí dice, este proceso se realiza para cada cation, o sea, para los que nos dan aquí es hacer lo que hicimos acá, ¿sí? Y dice, y por último, pues entonces es la sumatoria de todos los cationes para obtener la capacidad de intercambio cationico. Por eso hasta acá quedaría, nos daría 0.305 en el ejemplito que yo les acabé de mostrar. ¿Sí quedó claro? Sí, profe. Sí, me quedó muy claro. Perfecto, chicos. Entonces, pues muchachos, si de pronto no tienen alguna otra duda, pues entonces la verdad esperamos que terminen pues por completo de desarrollar las guías. Las guías, claro que sí, tiene las mismas unidades que acabamos de obtener en miligramos, en miligramos por cada 100 gramos de la, pues de la muestra que nos están dando. Es miligramos sobre 100 gramos, porque acuérdense que cada una de estas tenía sus unidades, que era miligramos no que era mil equivalentes, mil equivalentes en 100 gramos. Entonces, esas serían las unidades que tendría la capacidad de intercambio cationico. Porque cada uno de estos iones tiene sus unidades. Entonces, ahí sí ya era lo último, ¿cierto? ¿Quedó clarito todo? Exacto, sí, profe. Muchas gracias. Exacto. Mil equivalentes sobre 100 gramos de suelo, que es lo que estamos calculando. Chicos, entonces, de verdad, muchas gracias por haber asistido el día de hoy. Un abrazo grandote y pues los que tengan alguna dudita, pues con muchísimo gusto, estaremos pues la profe Nauri y yo atentas a resolverla.